...de este vínculo laboral, porque casualmente estas dos personas son involucradas con el mismo narcotraficante. Casualmente se lo ha visto al señor Darwin Vargas entrar al Tribunal Supremo de Justicia en su momento y ahora al Tribunal Constitucional, como se lo ha visto el registro de inteligencia, ingresar con el señor Montenegro a las oficinas del Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces me parece que es importante que este vínculo sea conocido por el señor Ministro de Gobierno con fines investigativos, porque es muy curioso, porque es muy casual que tengan tanta relación laboral a partir del año 2010.